Para mí, es un honor para mí presentar aquí, en este cumpleaños de Rincón Comunidad que avanza a José Cepillo y Tuerte. Rincón Comunidad Y no canta como en noches de verano. Del rancherío solo se ven las cumbreras y en la resaca al golpe el balde con abejas y cruceras. Venden capincho como quien te vende ovejas, de un lau te quita y por otro lau te entrega. El olimar crecido es como un torbellino y sabe el pobre lío que no es de facilitar. El olimar crecido es como un torbellino y sabe el pobre lío que no es de facilitar. ladra a los perros, Rumbo al monte crece el miedo, la tos de un niño agujereando el silencio. Y entre los labios de una mar tiembla un rezo, sobre la frente sudorosa del pequeño. Que noche cruda, no hay nada seco, lloviendo afuera y más que mojado adentro. Y el frío calándote hasta los huesos, y no hay remedio, y no hay consuelo. El olimar crecido es como un corbellino y sabe el pobre río, que no es de facilitar. El olimar crecido es como un corbellino y sabe el pobre río, que no es de facilitar. Que no es de facilitar, que no es de facilitar. Que no es de facilitar. Gracias, buenas noches. Poca gente, pero con mucho espíritu. Muchas gracias por estar. Un gusto. 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 Me voy río arriba Remando y buscando La sombra y remanso Que da el barranca La boca, el yerbal La S y la playa De la Villa Sara Y ahí quedó nomás Ahí vienen seis dedos Crujen los toletes Hasta la gran siete Te canto rodado Y el hijo pereira Rumbo a los palmares A buscar pintado Bagreo por si sale Algún colorado Mire qué bonito Cargado de leche El agua es la dueña Del canto sereno Cuando besa el remo Y gotitas de soles Chorreando se van Mire qué bonito De leña Hasta el tope Se viene la noche Cortaré pa' afuera No sea que me tire Pa'l sanar ¡Viva! Música Se muere el solcito Me vengo chatito Ardiendo y sonriendo Sin querer llegar El yerbal me espera Cortar y pa' fuera No sé a qué me tire Pa' al zarandizar Se viene la noche Gritan los tres botes Cerquita de mi bote Qué lindo que está Encanto y misterio De bichos gritando Que van retumbando Por el arenal Miren qué bonito Cargado de leñes El agua es la dueña Del canto se ve Cuando besa el remo Y gotitas de soles Chorreando se van Miren qué bonito De leña Hasta el tope Se viene la noche Cortaré pa' fuera Chiflando y volviendo Chiflando y volviendo Chiflando y volviendo Con algún sabía Chiflando y volviendo 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 Gracias. 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 La rueda de su carrito Que no rueda, que no rueda El oro que anda en su pelo Con el viento que te deja Negra la tierra en sus manos Blanca y pura su inocencia Oló la pan en el aire Cae en su mano una moneda Misericordiosa gracia De quien alivia una pena Agustín Piedra Agustín Piedra Agustín Piedra Agustín de la floresta Agustín Piedra Agustín Piedra Agustín Piedra Agustín de la floresta Agustín Piedra Agustín Piedra Está en la calle, golpeando con una piedra, la rueda de su carrito, que no rueda, que no rueda. Hacia de andar por la vida, a los golpes y entre piedras, si no le damos un mundo de esperanza y sin pobreza, su madre reza en las noches, pidiendo una vida nueva, su padre corriendo un sueño, hace tiempo no regresa. Agustín Piedra, Agustín Piedra, Agustín de la Floresta. Agustín Piedra, Agustín Piedra. Agustín Piedra, Agustín de la Floresta. Agustín Piedra, Agustín Piedra, Agustín de la Floresta. Agustín Piedra, Agustín Piedra, Agustín Piedra. Agustín Piedra, Agustín Piedra, Agustín Piedra. Música Rumbiando pa' la colonia a tres arroyos de distancia Me le volqué pa' la zurda y me la tope a costar Miren si será cerquita, que allí lo que sobra es agua No sé si me habrán entendido, yo le hablo de Villa Pan Música Venía de un pago muy frío, traía enferma mi guitarra Tal vez extrañaba el nido de cobijitas moradas Donde juntos aprendimos a modelar la chamarra A semejanza del pueblo pa' que por el pueblo hablara Que lindo es volver al palo, ese de olor a focata Pa' charrar con los vecinos amargueando de mañana Pa' tener olor a humo, pa' pisar la tierra blanda Pa' hacerle fiesta a los perros y poder vivir en calma Ahora sí que está lindo pa' bailar Que lindo es volver al pago, pa' copiarte las tonadas A la lluvia que se vuelca por los techos de mediados Pa' sentir llorar el viento cuando se cuelguen las ramas Y en las noches de tormenta, la plegaria de las ramas Que lindo es volver al pago Y encontrar lo que faltaba Cariño, amor y consejos Calor de hogar y esperamos En los viejitos divinos Bien cargaditos de cana Que lindo es volver al pago Cuando se ha dejado el alma Brumbeando pa' la colonia Aqueles arroyos de distancia Me devolqué pa' la zurda Y me la toqué a costar Miren si será cerquita Que allí lo que sobra es agua No sé si me habrán entendido Yo le hablo De Villa Pancha Con Don Rosero Con Doña Bustaquia Tomando mate Por la mañana Bacando higos Guasando chulo Miren qué lindo Con los vecinos Con Alejandro Con la Susana Con la pequeña paseando el perro Pero qué hermoso Que está mi barrio Los calitos Los arenas Los candelares Pero qué hermosa Mi Villa Pancha Condo viejito divino Bien cargaditos de cana Que lindo es volver al pago Cuando se ha dejado ¿Qué se ha dejado? El alma El alma Bien amigas y amigos Queremos que los dragones Suban y estén con ustedes No queremos ser pesados No queremos ser pesados De estar mucho rato Pero está frío No queremos entretener Y queremos que los artistas Disfruten Del público que va quedando Muchas gracias por la invitación El frío nos rompió un poquito La garganta Pero Da gusto estar acá Compartiendo con ustedes Esta hermosa fiesta Muchas gracias Nos vamos con unos Con unos vainitos Tipo cumbia Enganchaditos Muchas gracias por estar Un abrazo grande Será hasta la próxima oportunidad Y se quedan con los dragones Ustedes Vamos Vamos a calentar un poquito Con esto A ver maestro No ignorar a noche Que aborrezco el día Pues cuando ella llega Tú te vuelves mía Cómplices de hurtarte Las estrellas brillan Y prenden su incienso Casmines y orquídeas Bien sabe la noche La tristeza mira Que te dé con ella Cuando es tu marido Quien se luce en guía Tu fina silueta Por la luz del día Me duelen las manos Como el alma misma De apretarlas tanto Cuando él te acaricia De pensar que muerda Tus curvas y líneas Se me roja el pecho Como piel de vida De pensar que muerda Tus curvas y líneas Se me roja el pecho Como piel de vida Como piel de vida Que te mata el pecho Aunque en pocas horas De nuevo revivas Es que llene tanto El sol que ilumina Que cuando tú mueres Mi vida no es vida Deja que me duerma Cuando muera el día Y sueñe con ella Por ríos y líneas Que me arrulle el vino De sus alegrías Y cuando oscurezca Se alumbre mi vida Me duelen las manos Me duelen las manos Como el alma misma De apretarlas tanto Cuando él te acaricia De pensar que muerda Tus curvas y líneas Se me roja el pecho Como piel de vida De pensar que muerda Tus curvas y líneas Se me roja el pecho Como piel de vida Tus curvas y líneas Me estoy yendo de ti Como huella que la arena Voló al mar Embradecido Me estoy yendo de ti En gotas de sangre intensa De mi pecho enamorado ¿Por qué destruyes el mí? Lo que he buscado en mis sueños Hojas que la brisa irá Empujando al fuego ¿Por qué destruyes el mí? Lo que he buscado en mis sueños Hojas que la brisa irá Empujando al fuego Otra muertita maestra Otra muertita maestra Cuando de sangre tu amor Olvido no será por siempre Tal vez recuerdos a mal Y de los otros Pero recuerdos al fin Golondrinas de balcón Golondrinas de balcón Que de un oscuro color Harán de nuestro presente Mi pasado Golondrinas de balcón Que de un oscuro color Harán de nuestro presente Mi pasado Me estoy llenando de ti 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 Me estoy yendo de ti